Un hombre en la ciudad de Comen dice que su vivienda está a punto de desplomarse. Ahora no encuentra la salida ni la ayuda apropiada para poder mantenerla en pie. Sí, ahí es donde estamos durmiendo nosotros. ¿Y por qué están durmiendo ahí? Pues porque no... el hotel me sale caro. Ya fui a ver el hotel, me sale con mis tres hijas, mi esposa y yo, me salen 274 dólares por semana. Desde el mes de diciembre, dice Armando, ha estado viviendo en el estacionamiento de su vivienda junto con su familia. Aquí nos quedamos los cinco, nomás nos repartimos, unos acá y otros allá del otro lado. Aquí nos quedamos, nos estamos quedando. Ya en el día sí vamos para allá, para el baño. Y es que la casa está a punto de desplomarse. Las paredes se han movido entre una y dos pulgadas. Se tuvo que desarmar todo para poder poner esto. Y quitamos el chirroc para ver las bardas y las bardas también quebradas. De allá, de allá, de allá, de allá. O sea, todo se quebró. La estructura entera está haciendo equilibrio porque aparentemente el antiguo propietario construyó un sótano que no reúne las condiciones adecuadas para sostener la infraestructura. Dijeron que como el basement se hizo, que el que hizo el basement fue el que lo hizo mal. Pero el problema no es exactamente que su vivienda está a punto de desplomarse, sino que la compañía aseguradora no quiere pagar por los daños. Yo así compré la casa, pero yo no puedo hacer nada. Entonces yo nada más busqué ahorita que me ayudaran a ponerles esos polines allá, esos palos allá. Un muro que está debajo no presenta columnas y solo está colocado sobre la tierra, no sobre cemento. Por eso se ha hundido, dice el propietario. Además, el agua que pasa bajo tierra después de la lluvia está socavando el terreno aún más. No sé qué tiempo vaya a aguantar así la casa. Este hombre está desesperado. Dice que cuando compró la casa, el antiguo propietario le dijo que se encargaría de la inspección. La compañía de seguros dice que no hay ninguna inspección que avale que el sótano se construyó adecuadamente. Este hombre hoy dice que está buscando la ayuda también de un asesor legal para poder encontrar una salida adecuada a este problema que lo tiene desesperado. Si yo veo que la casa se cae, es que me voy a tener que ir, pero mientras la casa yo pueda sostenerla, la voy a sostener. El propietario de esta vivienda dice que ahora ha buscado la ayuda legal para poder entablar o una demanda en contra de la compañía de seguros o una demanda en contra del propietario anterior que construyó este sótano y que produjo que la vivienda esté a punto de desplomarse. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.